Y bueno, también quiero platicarles un poquito del testimonio que vamos a tener el día de hoy. Su nombre es Salvador y es una persona también que fue muy disciplinada, en el cual, bueno, ya básicamente ha mejorado sobre la enfermedad que él estuvo padeciendo, que fue la diabetes, y en unos momentitos más lo vamos a tener aquí en la línea. Adelante, Salvador. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Platícanos, por favor, a todas las personas que te están escuchando, ¿por qué llegaste a la consulta? ¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste al consultorio de la doctora Janet? Bueno, yo me fui porque ya tenía padeciendo alrededor de unos 12 años el diabetes, y oí yo en el radio que iba a ser una nueva sucursal, o nuevo centro de naturismo, y fui a la inauguración, y ahí estuve y viendo yo, oí claramente que fueron cuatro personas que en su testimonio, yo puedo decir, muy difíciles, pero que estaban completamente bien. Una de ellas decía que el doctor, los doctores decían que iba a ser operada en la cabeza, y que yo iba a quedar vegetal, o ahí iba a quedar, entonces ahí estaba totalmente bien. Y fueron cuatro personas que hablaron de ese tamaño, y por eso me convenció, y por eso fui a consultarlos, y pues me ha dado buen resultado a mí el naturismo. Así es, Salvador, ¿y cuál fue el motivo principal? ¿Cuál fue el diagnóstico por el cual el síntoma que tú llegaste al centro a trabajar? ¿Qué querías mejorar? Pues tenía 300 y algo así más de 300 de azúcar, y ahorita estoy en 103. Así es, fíjate, de tanto, de 300 que tenías tu glucosa, o sea, ahorita ya redujo bastante, y sin la necesidad de estar tomando medicamentos, a lo que nos has platicado, Salvador. Sí, porque el doctor cuando ya me diagnosticó el 300 me dijo que tomara tres pastillas en vez de dos, porque me estaba tomando dos normalmente, pero yo ya comencé a ir con los tres, y yo nomás me tomé una, y ahorita ya no me tomo ni una. Así es, ¿y qué era lo que te decían los doctores, Salvador? Bueno, lo que yo entendí es, en total, que no iba a ser curado de la diabetes, estaba controlado nada más, pero no, y aparte de eso, una doctora que yo puedo decir de mucha confianza, me dijo que la pastilla me iba a controlar, pero me iba a caer a consecuencias con el tiempo, y ahorita ya no tuvo nada. Fíjate, tanto, tanto tiempo con la enfermedad, ¿cuántos años tenías con la diabetes? Hace 12 años. 12 años, ¿y en cuánto tiempo viste resultados? Pues yo lo vi, no lo noté como en tres meses. Tres meses, fíjate, has avanzado bastante, y no solamente se han regulado tus niveles de glucosa, sino también hay algunos cambios en tu organismo que has notado, ¿no es así, Salvador? Así es, pues por ejemplo, yo me sentía muy inseguro de caminar por el mismo alto índice del azúcar, y ahorita pues ya me siento normal, no me siento mal, simplemente, me siento bien. Así es, fíjate, todo el cambio que has tenido durante este periodo de tiempo, y básicamente lo que te habían dicho los doctores, que tenías que estar completamente controlado, pero ya tenemos también aquí en la línea a nuestra querida orientadora, Janet Ramírez. Bienvenida, Janet, muy buenos días. Muy buenos días, Gemma, bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa, Vida y Naturismo, hola su servidora, Janet Ramírez. Y nos complace y nos da muchísimo gusto tener aquí a Salvador en la línea, un gran testimonio que ha mejorado muchísimo de diabetes, y cómo a través de esta bendita desintoxicación, se empieza el cuerpo otra vez a regenerar, empieza el cuerpo otra vez a vivir, empieza otra vez el cuerpo a recuperar su salud. Así es que estamos escuchando, Salvador, qué maravilla, qué maravilla, cómo te sientes, pero algo importante, cómo te sentías anteriormente. Pues me sentía siempre muy variable, no me sentía estable, digamos, emocionalmente. De alguna forma, pues, yo tenía inseguridad, porque todo era bajo un control, porque no estaba yo tomando lo necesario. De alguna forma, pues, sí, me sentía bien, pero de repente sufrí una emoción y se me subió mucho el azúcar y me dieron más medicamento. Pero, como digo, comencé a comer con ustedes y yo no le dije nada al seguro, y yo tomé menos, y ahorita ya no tomo nada de lo que me daban para controlar. Para ti ya no tomo de seguro ahorita nada. Qué maravilla. ¿Cuánto medicamento tomaba antes, Salvador? Pues tomaba uno para el azúcar y otro para la presión y otro para... Eran cuatro pastillas que me daban. Qué barbaridad, tanto medicamento, ¿por cuántos años tomándolo? Pues, con unos doce años tenía tomando esto. O sea, vamos a hacer la cuenta ahorita en el inter del corte. Eran... ¿Cuántas pastillas se tomaba? Pues, empecé a tomar tres pastillas para el azúcar y dos para la presión y este... y otra para... también para controlar el azúcar y tres. Y uno, otra que me daban una para la noche, eran cuatro pastillas diario. Imagínese, cuatro o cinco pastillas por ahí. Ahorita vamos a hacer la cuenta. Por trescientos y cinco días y eso por doce años. Ahorita le sacamos la cuenta. Entonces, tan importante como descubrimos lo que tanto mencionamos que decía Hipócrates es que tu alimento sea tu medicamento porque simplemente, simplemente toda enfermedad necesitamos una nutrición celular para crear una desinflamación celular y que todo es un desequilibrio. Que la peor enfermedad, la peor, la peor, simplemente es un desequilibrio tanto alimenticio como emocional. Y entonces, con esta nueva alimentación, con los jugos, ¿cómo se sintió con el jugo de toronja, nopal, joconocle y sábila? Este bendito jugo para regular la glucosa. Pues me ha sentido muy bien, ya he mejorado mucho. Yo le digo esto porque mucha gente piensa o dice que el jugo es malo para un diabético y de hecho que yo hasta yo mismo pensaba que me iba a hacer daño la sandía que me recomendaron que me tomaran jugo de sandía en la noche, con todo y lo verde, lo blanco y lo verde nomás, ¿no? Y con todo y semillas se licuadas y con eso, digo, no sentí yo que tuviera una reacción negativa sino que, pues al contrario, me he sentido bien. Duré tiempo con este jugo de sandía y luego la zanahoria y la naranja y la toronja con este apio y este joconocle, nopal y sábila. ¡Qué maravilla! Bendito jugo que es mejor que cualquier medicamento, pero de una forma natural, de una forma natural. Cuéntenos, ¿qué glucosa está manejando actualmente, Salvador? ¿El nivel de azúcar? Sí. Pues ahorita fue, precisamente, ayer fuimos a que me hicieron un examen de ahí y saqué 103. ¡Qué maravilla! ¿Y antes cuánto manejaba? Pues estaba, pues de hecho que era 110, 120, 110, 120 y lo que se me disparó por la razón que yo fui con ustedes fueron 300 y tantos. Imagínense, llegamos a 300 y fracción. ¡Qué maravilla! La verdad que hay mucho por hacer. Pero mire, ¿qué me parece? Ahorita nos están mandando al corte. Vamos y regresamos porque vamos a decir todo lo que ha tomado Salvador para recuperar su salud. Porque sabemos que mucha gente nos escucha a nivel nacional y mundial y queremos que el mundo recupere su salud. Vámonos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez y continuamos contigo, Janet. Adelante. Definitivamente. Y mire, ya me puse a hacer cuentas. Mire, 5 por 365 días nos sale a 1,825 pastillas al año. Usted se tomó 1,825 pastillas al año. Si esto lo multiplicamos por 12 años, que son los años que se han manejado el medicamento, tenemos el resultado de 21,900. Imagínese, 21,900 pastillas en frente de usted que ha consumido durante estos 12 años. Es muchísimo para el hígado, para los riñones, para el intestino. Y lo mejor de todo, cuéntenos cuánto tiempo tiene de tratamiento viendo estos resultados. Aquí con ustedes tengo más o menos como desde en febrero para acá. De febrero. Tenemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Qué maravilla. Seis meses. ¿Qué cambios ha notado en estos seis meses? ¿En qué le ha cambiado la vida? ¿Qué de diferente ha tenido su vida desde que empezó el tratamiento naturista? Pues de alguna forma he sentido muy, este, pues mejor, digamos, puedo ir al baño mejor, porque antes iba una vez al día o a veces de una, y ahora voy dos o tres veces, por ejemplo. Entonces me he sentido mejor del estómago. Más, este, pues más, cuyo, más de un año mejor todavía. Excelente. Es que sí tiene mucho que ver el sistema digestivo para todo tipo de enfermedades. Así es que vamos a empezar a anotar, miren, ¿qué le dimos a Salvador? Empezamos con el jugo de toronza licuado con opal, con joconoscle y con sábila. Buenísimo. También el té para diabetes, tan importante, tan importante las hierbas suecas. Y aquí tenemos a Gema, que fue quien lo atendió. Cuéntales, Gema, ¿qué más le diste a tu paciente para que, a don Salvador, para que reviviera otra vez a la vida? Así es, Janet. Bueno, principalmente el jugo del joconoscle con la sábila, el jugo de toronja, todo licuado junto con siete jotes. Y también le agregamos carambola. Fue uno de los jugos que nos ayudó, le ayudó bastante a él a empezar a regular los niveles de su glucosa. También los productos herbolarios fueron, este, muy favorables para él, entre ellos el té de diabetes, junto con el té de hígado, que todos esos tés los encuentran, bueno, son compuestos de varias plantas que los encuentran ahí en el Centro Naturista Janet Ramírez. Y la verdad son muy buenos, son de muy buena calidad, ya que nos ayudaron bastante a limpiar, a regular, junto con cuatro cucharadas de linaza, que también, bueno, como conocemos la linaza, es rica en omega 3. Y también nos ayuda a regular bastante los niveles de glucosa en sangre. Y aparte, pues nos ayuda también para colesterol, triglicéridos, la parte digestiva, que es muy importante. También las hierbas suecas, que ese tónico, bueno, es un tónico, es un líquido, en el cual, pues nos ayuda a desintoxicar la sangre, es un analgésico. El tónico vital plus, que también nos ayudó bastante a empezar a regular la parte vital de todos sus órganos. Los goteros, que también le agregamos en cuestión de la alimentación, pues siempre fue el enfoque más a verdura cruda, o sea, mucha ensalada, que a verdura cocida. También el jugo de naranja licuado con carambola, licuado con joconostle y nopal. También ese fue otro jugo muy favorable, Janet, que le dimos a Salvador. Y la insulina natural, también que es muy conocida, que es el jugo, bueno, licuar con poquita agua, lo que viene siendo cinco tomates verdes, cinco ramas de cilantro, un pedacito de ajo y un, un diente de ajo y un pedacito de cebolla morada. Se lo tomaba por las mañanas, se lo toma por las mañanas y por las noches. ¿Cómo ves, Janet? Realmente maravilloso cómo la naturaleza nos recupera la salud y tan sencillo. ¿Se te hizo difícil el tratamiento, Salvador? Pues al principio sí, porque yo entendía que a lo mejor no iba a aguantar, pero pues traté de hacerlo y pues ahí estoy todavía y pues me ha dado el resultado. ¡Qué maravilla! Y sobre todo algo muy importante, antes, ¿cómo estabas descansando a la hora que ya te retirabas a dormir? ¿Realmente descansabas? ¿Y ahora cómo está tu calidad de sueño actualmente? Bueno, ahorita siento que el ratito que duermo, luego descanso un poco mejor que antes, porque si ya antes de dormir un poco más, pero no descansaba. Excelente. Entonces, por eso también tenemos el Relax Plus, que es un producto maravilloso, que nos ayuda mucho como un relajante natural, a que nos induce al sueño de una forma natural. También consuman mucho la tuna. Ahorita tenemos mucho la tuna, jugo de tuna licuado y colado, y para ayudar a regular la glucosa hay que agregarle nopal, joconoscle, sábila. Hay que ponerle carambola. Carambola, una carambola completa, sabe muy sabrosa. Y si aún así está muy elevada la glucosa, póngale unos 7 jotes. Se licúa bien, 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 bien y tómeselo. Tómeselo y si presenta triglicéridos, póngale pepino. Pepino lo va a agregar en este bendito jugo y de verdad que es una sanación tremenda. Y si tiene anemia, póngale espinaca. Le va a ayudar bastante y de hecho se le puede poner también unas 20 almendras para potencializar un poquito más la proteína y nos va a generar un resultado, un bienestar, una calidad de sangre de verdad inimaginable. ¿Qué le recomienda, Salvador, a toda la gente que lo escucha? Porque una pregunta importante, ¿la diabetes se corrige o no se corrige? Pues hasta ahorita yo siento que sí se corrige porque yo entendía, digo por lo que sabía, que no se corregía, que era eterna. Pero ahorita entiendo que no es cierto. Se trata de entender que hay que hacer el propósito de tomar algo o tomar un cambio para poder mejorar, porque si no, no se toma ese cambio, esa decisión no se va a mejorar. Totalmente. ¿Cómo se siente saber que ya sus niveles están en niveles normales y ya sin medicamento, que su alimentación se está convirtiendo en su medicamento? Pues me da mucho gusto porque la doctora que estuvo ayer, que me entregó el resultado, me felicitó. ¿Qué le dijo? Me dijo que estaba muy bien. Y que, pues que me felicitaba. ¡Qué maravilla! Sabemos, Salvador, que es que es una gran alegría. Yo sé que se le brotan las lágrimas, pero de alegría porque es que de verdad, cuando se llevan 12 años tomando medicamento, son cuestiones muy fuertes. Y cuando dices ya, ¡ay, adiós, adiós! Pero fue un aprendizaje maravilloso. Así es. Vamos, es que sí se puede. Que esto no es eterno, que esto no es para toda la vida. Mentira. Porque la diferencia la hizo usted con su decisión y lo felicitamos. De verdad, lo felicitamos de corazón. Y entre todos los que lo escuchamos, ahorita le mandamos un abrazo y lo le admiramos, lo felicitamos y lo ensalzamos porque se necesita mucha voluntad y realmente amor propio para hacer cambios importantes en la vida, ¿sí o no? Así es. Sí, bueno, les agradezco mucho a ustedes. ¡Qué bueno, Salvador! ¿Qué le recomiendas a toda la gente que te escucha? Pues yo pienso que no se crean de lo que oyen en la calle, ni mucho menos, sino que toman una decisión propia para tener un resultado positivo, porque de alguna forma, si no se toma esa decisión propia, se va a creer. Porque todavía me decían varias personas, no, pues es que el diabético no puede tomar jugo de naranja, no puede ser esto. Y es que es muy dulce, y es que, sí, pero yo nunca dejé de tomar, y pues aquí estoy con el resultado que es positivo. De alguna forma, pues no es verdad lo que la gente sabe. Sabe muchas cosas, pero le falta mucho conocer para dar un resultado positivo, porque de alguna forma, pues aquí está el resultado conmigo. Que no, este, que no puede decir que ya estoy bien, con la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Y va a estar mejor cada día, mejor cada día, se lo puedo asegurar, porque la naturaleza nos renueva todo el día nuestra vida. Salvador, pásenos su número telefónico, porque sabemos que es fuente de inspiración su testimonio, y ayúdenos a compartir las maravillas del sentirse tan bien como usted, que nos queremos sentir todos tan bien como usted. Excelente, pues ahí está el teléfono para todas las personas que gusten marcarle aquí a Salvador, que vean, que platiquen con él, se van a tomar un juguito, de verdad, esto es una maravilla. La diabetes se corrige, se corrige completamente de raíz, y todo está en la voluntad personal. En la naturaleza, en el hacer cambios, en el buscar el cambio, que es lo importante. Así es que, pues felicidades, Gema, por este hermoso testimonio. Gracias, Janet, y bueno, gracias también a él, porque ahora sí, como tú nos has enseñado, Janet, nosotros somos una herramienta, ellos ponen la otra parte, y nosotros es como un embone, su 50% y nuestro 50%, y es lo que hacemos, pues todo en conjunto, trabajar en equipo, más que nada. Definitivamente, así es que, felicidades y sobre todo, es una familia. Yo siempre, me da muchísimo gusto cuando cada testimonio va, se va sintiendo muy bien, porque es una familia, es una generación, es una vida, es transformar completamente la situación. Y ya, ahorita disfrute la vida y dedíquese a gozar la vida, a viajar, a estar contento, a estar feliz. Siga conservando esa alegría que tiene ahorita siempre, Salvador. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por el testimonio. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Ya nos están mandando al corte. Vámonos al corte rapidísimo y regresamos con recetas, con preguntas, con mucha información. Y de antemano, gracias, Salvador. No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.